La semana pasada, el presidente de la República, Luis Sabinader, un tanto apresurado con una negociación que debió ser compleja y muy larga, uno entiende, anunció para mí, de primera intención, acallar un poco el escándalo que se había desatado con el caso Transcorlatan y el Intran, que provocó la salida de su director, Hugo Veras, pues anunció una renegociación de contrato con la empresa Aerodom. Sin embargo, en esta edición de La Quinta Pata tenemos mucha información, muchas primicias al respecto. Al parecer, Luis Sabinader está muy seguro de su triunfo el año que viene, pero no solamente eso. Está muy seguro y tiene un plan para reconfigurar las relaciones de poder desde el gobierno e incluso una reconfiguración del empresariado que tendrá, digamos, las relaciones más primarias a nivel de beneficio con los sectores gubernamentales. Así que, compañeros, denle ustedes. Mira, tú sabes que tengo la información, tengo la información de que se armó una disputa, una discusión agreste. Y esto es la primera parte de la primicia. Entre el expresidente de la República, Hipólito Mejía y Luis Sabinader. Tanto así, tanto así, que para no alargarme mucho y pasar a los detalles, ¿no? El expresidente Mejía le echó un bocho, un fuerte bocho al presidente Luis Sabinader y le reclamó, así no fue que hablamos. El presidente Abinader, penosamente, ¿no? Me imagino esos boches de Hipólito. De Hipólito, sí, porque nosotros vimos un boche de Macarrulla. ¿Te acuerdas que hablamos de Hipólito? Y digo yo que el presidente Abinader ha roto los récords de la gente que le han echado dos boches a los presidentes. Entonces, Hipólito le dijo eso. ¿Por qué? Porque en esa discusión se estaba hablando, o Hipólito se estaba reclamando, aparentemente, según mi fuente, el tema de la renegociación de Arodón. Al parecer, lo que habían acordado y la estrategia era vender las bonanzas, ¿no?, de la renegociación del contrato. Que el contrato era bueno, que iba a tener unos recursos y tal, y que le convenía al gobierno, a Luis Sabinader y a su reelección, y una entrada de capital y tal. Pero el presidente, en el discurso que grabó, se excedió, porque entonces habló de culpabilidades, y dijo que el Estado Dominicano no había recibido ni un centavo, y que ese contrato vino con problemas desde su origen. Sabiendo, Hipólito, que quienes aprobaron ese contrato fueron los mismos PRDistas que hoy están en el gobierno, que son funcionarios. ¿Mayoría en el Senado? Sí. Sí, ellos, eran mayoría, fueron ellos que lo aprobaron, por mayoría mecánica. Entonces, hoy son funcionarios y eso les perjudicaría al partido de su propia reelección. Y Hipólito que tiene olfato de eso, lo previó, y por eso había acordado supuestamente que no se iban a vender cosas negativas, sino lo positivas. Pero el presidente se quiso ir más para allá, y que fue ese problema. Pero sobre todo, y aquí viene la otra parte de la primicia, es por el tema del involucramiento directo que tiene Hipólito Mejía con el anterior contrato. Renunciado. ¿Y a qué me refiero? Yo me sitúo al año 2002 con el decreto número 282-2002 que firmara Hipólito Mejía en favor de la concesionaria de Aerodón de ese entonces. De los jazuris. ¿Qué establecía eso? Ustedes saben que los jazuris, que son los propietarios, o eran los propietarios parte principalmente, los propietarios mayoritarios en ese entonces, de Aerodón le solicitaron algunas modificaciones al contrato que Hipólito Mejía autorizó a través de un decreto. Entre esas facilidades que le dio Hipólito, fueron las que se enarbolan ahora como mayores beneficios que tuvo la concesionaria en detrimento del Estado Dominicano, que fue la exoneración total de todos los impuestos a esa concesionaria. Hipólito, a través de ese decreto, exoneró de cualquier tipo de impuesto. Pero, oigan, ¿cómo? Porque entonces el decreto fue bien detallado, que no es característico de los decretos, los que son puntuales. Esto, aquello y babay. Ahora, ese decreto fue puntual y explicativo al alcance de la exoneración de los impuestos. ¿Qué le exoneraba ese decreto en el 2002, Aerodón, que firmó Hipólito Mejía? Le exoneró, le dio el privilegio de no grabar fiscalmente, Aerodón, ninguna de las transacciones. Ni de arrendar, de vender, pero tampoco de recibir pagos de la persona que yo arrendaba. Me explico, me explico para que la gente entienda. Si un deudor, ¿verdad? Un arrendatario de una zona del espacio donde está contemplado Aerodón, tenía que pagarle. Por lo más fácil. Yo, tú eres el dueño de Aerodón. Yo quiero tener una tiendecita de vender souvenirs ahí en el puerto. Y te alquiler un local. Tú me alquilaste un local. Ajá. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? No, yo como Aerodón, según el decreto, me exoneró de impuestos, yo te puedo a ti arrendar. Ese arrendamiento pasa por gol, no tiene ningún tipo de grabámenes de ley, bueno, de beneficio, pero lo más bacano de eso es que el deudor puede pagarme a mí en cuentas internacionales, transferirme. A la mía, y que el Estado no vea un peso de eso. No pasa por aquí. Señor Adorón, ¿en qué? ¿En el Banco Popular, en el Reservo? ¿A dónde le deposito? No, en el banco tal que está en Estados Unidos. En el Banco de América. Y transfíérame. ¿En dólares? En dólares, sin pagar un chile de impuestos. Estén en la tortuga. Para que esté claro. Sin pagar un chile de impuestos, podía sacarlo. Entonces, no solamente Aerodón podía sacar dinero, porque todo el dinero que recibía Aerodón podía recibirlo en dólares, directamente en cuentas internacionales, para que el dinero que se acababa ni siquiera pasara por el sedazo o por la banca dominicana. Y todo el que le debe, también podía pagarle directamente las cuentas extranjeras, sin pagar impuestos. Y cualquier negocio de arrendar o de vender, no pagaba impuestos a Aerodón. Tanto así, y tan directo el control que tenían los azuris de Aerodón, que inclusive el Estado Dominicano, escuchen bien, utilizando locales en Aerodón para la instalación de oficinas gubernamentales, en este caso aduanas. Migración. Y migración y tal. Control de drogas también. Estaba Aerodón exigiéndole que el Estado pagara su local. O sea, le hacen el contrato, le exigenan los impuestos, le dan luz verde para que le alquilen a todo el mundo y que todo eso que se ganen, no paguen. Tiene que pagarle su impuesto, tiene que pagar por ahí. Pagarle su mensualidad y pagar su luz y sus impuestos y todo. Y en dólares y en las cuentas de Bank of America. Ah, sí, a pagarle los azules, o sea, le ceden el espacio en contrato, le exigenan los impuestos y si el Estado va a poner sus oficinas para lo que establece la ley, tiene que pagarle a ellos mismos en dólares, sin pagar impuestos y fuera del Estado Dominicano para tener las oficinas gubernamentales y pagarlo y todo. Entonces, ahora el Estado sí paga su impuesto, esa oficina, se le evitaban y todo. Todo lo que tienen que pagar. Y los azules se ganaban ese alquiler en beneficio para ellos, de trinidad del Estado Dominicano, pero sacándolo del Estado. Disculpe, pero ¿el Estado aceptó eso? No, al final el Estado se hicieron locos, no pagaron y los azules terminaron pagando la luz, por ejemplo, del Estado. ¿Qué lo que va a pagar el Estado? No, pero le sacaron beneficio mediático. ¿Qué hicieron los azules? ¿Qué hizo Aerodón? Una campañita, cuando pagaban, en el 2014, por ejemplo, se pagaron más de 700 mil dólares solamente de energía eléctrica. En las oficinas del Estado, en los locales del Estado. Y los azules hicieron así, Aerodón, hicieron una publicación mediática en la televisión. Aerodón ha asumido el pago de los servicios al Estado, de verdad, como una parte, como una... Un aporte, un aporte al Estado, nosotros para ayudar a los dominicanos, nosotros que somos Aerodón y que estamos... Vamos a pagar esos 700 mil dolaritos de luz a ustedes. En ese nivel. Ahora, Mario, pero el presidente de Luis Abinader, entonces, sí, tenía razón. Era una estafa ese contrato al Estado Dominicano. Ah, pero que el tema... Gracias por denunciarlo. Sí, pero que el tema es que... O sea, no solamente que lo sabía, sino que era parte de la negociación. Porque estamos hablando de que ese contrato que el presidente anunció sogresivamente no se renegoció de la noche a la mañana. Uno. Dos. Tenían el conocimiento a fondo, aquí lo dijimos, porque quienes aprobaron, quienes sometieron a ese contrato fue el mismo PRDO y PRM que está en el gobierno. Quienes firmaron y aprobaron ese contrato fueron todos los senadores que hoy son funcionarios. Del gobierno. Y quien con un decreto, ¿verdad? Hizo que ese contrato fuera más doloso y nocivo en contra de la Dominicana. Fue en el 2002. Y por elito de Magía. Y por elito de Magía. Con un decreto que hoy en día está vigente. Escuchen esto. O sea, hoy en día, hoy en día, después que Aerodón ha sido revendida, como en dos ocasiones más, a diferentes inversionistas. Todavía el día de hoy, ese contrato, que exonera de todos los impuestos, Aerodón, está vigente. O sea, que la renegociación no afecta o elimina ese contrato. La renegociación lo que establece es una entrada de capital, de flujo de dinero en seis meses al gobierno actual. 750 millones de dólares. Pero entonces, ¿afecta directamente a Hipólito Mejía esto? Sí. ¿Lo afecta directamente? ¿Y cuál ha sido la reacción de Hipólito y de sus sectores? No, Hipólito adelante se reunió con Luis, me dice mi fuente, y le echó un boche. Le dijo, así no fue que hablamos. Por un martito boche, encojonado. Te voy a decir la palabra que supuestamente utilizó. No, Hipólito. Imagínate, Hipólito, lo que dijo de ahí para allá. De ahí para allá. Así no fue que hablamos. El bochazo, así no fue que hablamos, le dijo Hipólito. Encojonado porque sabe que él fue quien firmó el decreto con la gestión de las naciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué digo yo? Yo había analizado hace unos días, y estoy haciendo un corte con eso, lo voy a hacer más ampliado por aquí, voy a adelantar algo. Y esto es importante que escuchen bien lo que voy a decir. Y es que el presidente Luis Abinader, para mí, para Mario Herrera, evidentemente ha articulado un plan. ¿Con qué fin? El plan que ha puesto en marcha el presidente Luis Abinader, como político, ¿no? Como estrategia política, es la reconfiguración del esquema político y empresarial nacional de la República Dominicana. El presidente Abinader se ha decidido desmantelar la clase política dominante hasta la fecha de hoy. Empezó, empezó con el PLD, con la parte de Danilo Medina. Porque así, él se aseguraba en ese momento, ¿no? El apoyo de, obviamente, de Hipólito, que está en su partido, y neutralizaba a Leonel Fernández. Porque va en contra, el enemigo, el enemigo de mi enemigo, es mi amigo. Pero, después que hizo la ejecutoria con el PLD, con el tema de los casos de corrupción, ahora, con el tema de Aerodón, que es como eso fue en el 99, gobierno de Leonel, se evidenciaba, ¿no? Que iban a entrarle a Leonel Fernández por esa parte. Y miren también el tema de Baninter, que yo sostengo que eso viene del sector del PRM, revivir el tema de Baninter ahora. ¿Por qué? Porque la sentencia de Ramosito fue en el gobierno del PLD. Y, evidentemente, viene articulándose prácticamente un plan ahora para ejecutar a Leonel. Y yo le agrego, no solamente a Leonel, y lo demuestra el caso ahora de Aerodón, sino que también va Hipólito en la cola, entre la pata de los caballos. ¿Por qué? Porque Hipólito, aunque es del partido de Luis, pertenece a la clase política dominante anterior que Luis quiere eliminar, para que esos ejes de poder que pululan alrededor de los expresidentes no se mantengan. Política y empresarialmente. Léase, todos los políticos de la clase anterior y los empresarios que han apoyado o que se han fortalecido su fortuna alrededor de sus expresidentes están en la mira del presidente Luis Abinadero. Y este plan y la ejecución de Aerodón y hacerlo de esa manera, pese al reclamo de Hipólito Mejía, al Boche, al Así no fue que hablamos, es una muestra de ello para mí. ¿Por qué? Porque Luis aseguraría de neutralizar a estas cabezas, a estos líderes hegemónicos que tienen los partidos, el PRM con Hipólito, el PLD con Lionel, ahora la Fuerza del Pueblo con Lionel Fernández, y no, el PLD con Danilo, la Fuerza del Pueblo con Lionel Fernández, el PLD con Miguel y en el PRM con Hipólito. Entonces, este tema de Aerodón llega hasta la unidad del PLD en su gobierno, pero también se lleva a Hipólito y a los empresarios que favoreció Hipólito y a los que favoreció Lionel Fernández en el PLD. Entonces, si tú miras a futuro y todo esto explota, revienta, mediáticamente, pareciera que Luis lo que está desvelando es toda esa cosa mala, para quedarse como un héroe y neutralizar, destruyendo la reputación y el liderazgo político, de Danilo y el PLD va por Lionel ahora y de camino se va a llevar a Hipólito también y a los empresarios que ellos nos apoyan. Parece que sí, efectivamente, este, el anuncio de, de que este contrato fue una estafa al Estado Dominicano sorprendió a mucha gente dentro del PRD, PRM, PRM, sí, porque inmediatamente sale este anuncio al otro día, sale Albuquerque a dar declaraciones, ¿por qué? Porque él era el presidente del Senado cuando se aprobó ese contrato y sale a dar declaraciones contradiciendo al presidente, diciendo que el contrato, no, el contrato era bueno. Entonces, aparentemente, hay un problema interno dentro del PRM por ese caso y ahora Mario revela la, la primicia de la discusión que tuvo Hipólito con Abinader diciéndole, así no fue que hablamos. Sí. Y hay otra cosa que te faltó. Que Ramón no dijo eso porque Ramón sabía eso desde el 2002. Solamente el contrato era bueno, pero no dijo Hipólito hizo una... No, claro que no, porque hay códigos entre ellos, hay códigos que entre ellos se respetan y no se tiran para adelante. O lo habían cuadrado durante la renegociación como se había cuadrado con Luis y Luis como que lo tiró para adelante. Una de las ventajas que tenía este contrato que tiene todavía es que si los que tienen los derechos actualmente deciden vender, pues también no van a pagar ningún tipo de impuesto por las ganancias de esas ventas. Y eso se dio, se ha dado dos veces. Cuando los Azuris vendieron en el 2008, vendieron y no pagaron ningún impuesto por las ganancias de esas ventas. Incluso ni se supo qué cantidad exactamente por qué cantidad exactamente vendieron. Aerodón se habla de unos 700 a 1.000 millones. Pero como no tenían obligación alguna de decir qué cantidad porque no tenían obligación para pagar impuestos internos, pues se dieron el lujo de hacer una negociación donde el pueblo dominicano no sabe todavía cuánto le vendieron a Aerodón. Luego vendieron nuevamente ahora con la empresa Vinci. Se supone que pagó, no se sabe cuánto pagó, tampoco. Tampoco. Entonces, lo que yo quiero ver, Mario, porque el presidente lo que está anunciando es que la renovación del contrato, la extensión del contrato, porque se habla de renovación, pero vamos, es una renovación, una extensión, una renovación que implica una modificación para corregir todos estos asuntos, para corregir el decreto de Hipólito Mejía que lo libera de impuestos a esta compañía. No, eso no se ha modificado. La renovación fue para darle 37 años, o sea, más de lo anteriormente y recibir ahora in situ en caliente 750 millones. Bueno, entonces por eso fue que Hipólito le dijo, mírame, esta movida política electoral es buena, tú te vas a capitalizar al gobierno en plena campaña, 750 millones de dólares, ¿verdad? Renuevas el contrato y dice que el contrato es bueno, que ahora es mejor porque está dando beneficio el anterior. Pero él no esperaba que ofreciera esa data. No, que hablara de lo malo, sino de lo bueno, de lo bueno. Renegocia con Aerodón. Esa era la noticia. Esa era la línea. Bueno, se ha renegociado un contrato con Aerodón que va a ser provechoso para el país, que ha dejado dinero en efectivo ahora que lo necesitamos en caliente, mire, 750 millones de dólares para ser invertido en obras y nos vamos por 30 años más. Pero eso no habla bien del presidente. ¿Tú sabes por qué? En un sentido, porque la gente dice, bueno, pero a ver, este hombre tapó un problema. Pero coño, como el tema de Willy Colón, falta de consideración. Porque, primero Hipólito, pero también su papá, porque su padre fue de lo que firmó el contrato. No, pero con ninguno. O sea, de lo que aprobó el contrato porque era el senador de la provincia de Santiago de los Caballeros. No, pero con ninguno. Acuérdate, nosotros vamos aquí. Digo de su papá y de su papá para allá. Sí, o sea, todos esos funcionarios de él que fueron senadores en ese momento, que firmaron el contrato, hoy tienen, obligatoriamente, porque son sus empleados, defender la palabra del presidente. Ninguno ha salido, pero van a tener que defenderla en su momento. Bueno, al Burkert que no, al Burkert que dijo, no, no. Pero que no es su empleado y milagro, ¿qué va a decir? ¿Qué dijo al Burkert que? ¿Qué dijo al Burkert que? No, que el contrato fue bueno y que hicieron 28 observaciones, es decir, lo filtraron ellos mismos, el PRD, lo filtró y le hizo 28 observaciones que se la devolvieron al presidente y el presidente Leonel Fernández le hizo, le aceptó 27, o sea, la totalidad. Es decir, lo estudiaron minuciosamente el PRD, ese contrato para pasarlo. De hecho, yo diría que si ellos hicieron 28 observaciones y el presidente aceptó 27, toda la responsabilidad le cae al PRD, al PRD, en ese entonces. Es correcto, que hoy son funcionando. Ellos prácticamente hicieron el contrato. ¿Cuál es la opinión de Chubasque, que fue uno de los que firmó eso? ¿De Milagros Ortiz Bosch? ¿Está de acuerdo con Luis de que fue nocivo el contrato? ¿O está de acuerdo con ella misma cuando firmó que era buena? Luis metió al medio a todito. La clase política tiene que identificar lo que yo estoy diciendo ahora. Pero vamos, Mario, tú estás diciendo que Luis tiene un plan para acabar con la clase política tradicional de este país. Que reaccionen ahora. Hipólito, Danilo, por lo menos en eso lo apoyo, presidente. Elimínelo a todos. Pero así, de esa forma. Un cambio hegemónico. Como sea, elimínelo. O sea, tú apoyas estas revelaciones. Claro. Pero miren una cosa, señores, es importante decir lo siguiente, Hazuri vende, porque es Abraham Hazuri. Sí. Abraham Hazuri que encabeza eso, ¿no? Abraham Hazuri con su empresa, teniendo la administración de este aeropuerto, de Aerodón, de nuestro aeropuerto, lo vende en 2007 al grupo Vans. Y el grupo Vans... Abraham Hazuri y Jesús Barderas, recuerda. Y Jesús Barderas, exacto. Ellos venden al grupo Vans. El grupo Vans, 2007, 2008. 2008. El grupo Vans, entonces, recientemente, lo vende, más recientemente, lo vende a el grupo Vinci. Dentro del grupo Vinci hay un grupo muy importante que usted, perdón, debe investigar. BlackRock, el fondo de inversiones BlackRock, que está metido en República Dominicana y que es de los dueños, el principal, el mayor accionista, de la Barrick Gold, por ejemplo. El presidente Luis Abinader dijo a principios de su gobierno que hay sectores estratégicos que China que no puede tocar China. Telecomunicaciones, puertos y aeropuertos. Y miren, se lo dan a BlackRock y BlackRock le dio 750 millones ahora para que se capitalice. Pero fíjese para que vea las cosas. China, China tiene otra forma de operar. China deja legados si no pregúntenle al señor Nayib Bukele que tiene una biblioteca donada por China de 50 millones de dólares. 50 millones de dólares. Y las ventajas y los beneficios que va a tener con otros acuerdos anunciados Nayib Bukele son una cosa impresionante. Entonces esa narrativa de los enemigos hay que revisarla. De que el enemigo es China eso hay que revisarlo. Fíjense bien investiguen les dije investiguen lo que hace BlackRock y cómo está metido en gran parte del mundo pero especialmente cómo se está apoderando de Latinoamérica. Esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirse darle like activar campanita comentar y todo eso.